El alcalde distrital de Barranco Bermeja, Alfonso Elhash, agradeció a la ministra Mabel Torres por el acompañamiento y compromiso con uno de los centros BID de la Comuna 7, esto con el fin de incentivar el desarrollo complementario de los jóvenes del puerto petrolero. Es muy importante, la primera y gran aliada es la ministra de ciencia que lo ha manifestado, a quien quiero agradecer de parte de todos los barranqueños, ministra, por su presencia y su respaldo, el gobierno nacional, Ecopetrol, por supuesto la ciudadela educativa, todo este complejo educativo, los líderes comunales, las personas que hacen parte de la empresa privada, Impulsa, son muchas organizaciones públicas, privadas, sectoriales, comunitarias, Esto solamente se logra si trabajamos todos de la mano. El alcalde aseguró que estos diseños de construcción de los centros BID de Barranca Bermeja se encuentran en fase 3, esperando que se puedan desarrollar y beneficiar a muchas personas de la región. Estamos terminando ya los diseños en fase 3 del BID del Río, lo está haciendo Puerta de Oro junto a todo el distrito Malecón, ya lo estamos presentando a las diferentes organizaciones y estamos terminando los diseños del BID de la Comunada 5, Más de 2.000 metros cuadrados que vamos a tener contiguos al Centro de Convivencia Ciudadana en alianza con el SENA. Los centros BID de la ciudad tendrán al servicio de los barranqueños estudio de grabación de audio y video, salas de realidad virtual robótica, laboratorios de ideación y prototipado y escenarios de formación, entre otros espacios tecnológicos para el beneficio de la ciudad.